Hoy te cuento un hack muy, muy potente que todo profesional o empresa debe tener pendiente en su perfil profesional y es el siguiente. Por favor, no pongas más de dos destacados dentro de tu perfil profesional. ¿Por qué? Porque los destacados son esos grandes CTAs, esos grandes llamados a la acción que conocemos dentro de marketing y ventas para que la persona haga algo. Normalmente las empresas o los profesionales dentro de su perfil profesional ponen una secuencia de 5, 6, 7 y se hace una hilera de destacados que hace que se diluya el llamado a la acción. Pero si tú a nivel estratégico dices, mira, en enero vamos a trabajar que la gente se descargue algo, en febrero vamos a hacer que la gente pregunte por nuestro masterclass o nuestro ebook. Cualquiera que sea ese objetivo, puntualmente puedes poner o un destacado o máximo dos. Con eso concentrarás que este llamado a la acción se involucre en esos dos. Así que si te gustó este contenido, por favor, compártelo. Si quieres conocer más cosas, pues escríbeme.